A partir de este 13 de marzo, se determinó por parte del Sindicato de Transportistas del Estado detener todas las salidas y entradas a Michoacán en las diversas líneas de transporte, como son Primera Plus, ETN, entre otras, de sus respectivas unidades, debido a la inseguridad que tienen sus choferes y que hasta la fecha han ido en aumento, según el cuerpo sindical. Esto debido a diferentes agresiones que se han tenido en el Estado, donde han sido agredidos, asaltados, incluso privados de la libertad en algunos camiones, de las diferentes líneas. Es por eso que se determinó que hasta que las autoridades correspondientes pongan manos en el asunto, no habrá ningún viaje. En el caso de la Central Camionera de la Piedad, no es la excepción, por lo que todas las salidas que se tenían contempladas a la ciudad de Morelia han sido detenidas hasta nuevo aviso. Esto por parte de la línea de autobuses Primera Plus, Flecha Amarilla y Servicios Coordinados. No obstante, las salidas a diferentes partes del Estado, así como salidas a otros estados, siguen en función, tanto de las líneas antes mencionadas, como entre las otras que están en la Central Camionera. Se mencionó por parte de las autoridades correspondientes de estas empresas, que esperan en próximas horas tener informes sobre lo que acontezca en la ciudad y en Michoacán.